Ojito aquí con este vídeo. Eres gilipo a una enfermera que tiene sus problemas con el catalán. Bienvenidos a Cosas y lo que Surge y vamos a analizar este vídeo que tela. Básicamente una tía, una enfermera que está opositando, pues ha puesto esto. Madre mía, 5 millones de reproducciones el insultito hacia esta tía. Ya veréis la ofensa que dice, ¿no? Bueno, somos enfermeras, estamos trabajando en Barcelona, yo soy de Cádiz, ella es de Granada y ella es de San Sebastián. Y nada, resulta que vienen aquí a contarnos... El nivel de es por segundo es alarmante, pero bueno, es enfermera no comunicadora. Es sobre... ¿Cómo se llama esta mierda? Esto es un sinicato. Pero no, para sacarnos, ¿cómo se va de la plaza? Mola, mola porque dice, ¿qué es esta mierda? Y le dice, ¿sindicato? ¿Mierda? ¿Sindicato? Bueno, básicamente es un panfleto de UGT. Esto es un sinicato. Pero no, para sacarnos, ¿cómo se va de la plaza? La oposición. La oposición... Ay, que se me... ¿En serio no se sabía la palabra oposición? Eso es grave, ¿eh? También... Pensaba que diría algún tipo de cosa específica, no sé, pero bueno. Las oposiciones aquí en Cataluña, y nosotras, ah, bueno, venga, vale, cuéntame, ok. Nos dicen, sacan 3.500 plazas de enfermera, no sé qué. Este es vuestro año, vais a sacarlo seguro, tal. ¿Vais a sacarlo seguro? Tía, eso igual sería... Dar falsas ilusiones. Hasta que nos dice... Y nos dice lo siguiente, ajá. Tenemos que tener para sacarnos las putas oposiciones, ¿qué? El puto C1 de Catalan. Yo lo flipo. Yo lo flipo. Las oposiciones que se hacen para enfermería, ¿valen para toda España? ¿O cada comunidad autónoma tiene sus propias oposiciones? Es decir, si tú apruebas las oposiciones en Cataluña, te puedes ir donde quieras. Si apruebas donde quieras, ¿puedes venir a Cataluña? No sé muy bien cómo funciona eso. Dejadme en los comentarios si lo sabéis. Pero si va todo junto, me parece una locura que concretamente en España, o sea, que en Cataluña, sea más difícil el examen porque tenga esa parte. Y en el país vasco ya ni te cuento. Esta tía que es de San Sebastián, pues flipa con el vasco, tú imagínate. Es que siempre me pareció una barbaridad este tipo de cosas. O sea, tú imagínate que tus padres se tienen que mudar cada X tiempo, que tus padres son funcionarios y las plazas las van teniendo por ahí, o lo que sea, el trabajo que sea. Y te toca un año en el país vasco porque tu padre tal. Y estás en la ESO y no, no, ahora tienes que aprender vasco. Tienes que dedicar un año ahí a aprender vasco porque es que si... No puede haber también clases en castellano, no. No, vasco todo. Ya, pero es que dedicaré un año a aprender vasco, si lo aprendo, y luego me voy. O sea, no me podéis dar... No, 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 no te podemos dar clases de nada más que no solo vasco. Es que me parece ridículo. Es que me parece tremendamente ridículo. Y lo fuerte, de verdad, yo no me canso de repetir esto. Toda persona que sepa gallego, vasco o catalán sabe también castellano. Es muy raro, es muy raro que una persona hable alguna de estas lenguas y no hable español. Alguna persona habrá en algún pueblo. Pero seguro que lo entiende. No lo hablará, pero lo entiende. Y seguro que habrá algún... Alguien... O sea, si tiene ese problema, pues que cambien de enfermera y pongan un enfermero ahí que sí sepa ese idioma. Y ya está. Y que sean los hospitales los que elijan si quieren una cosa u otra. Y ya está. Oye, necesitamos cinco plazas para intérpretes y luego ya el resto, lo que sea, lo que sea. Cinco de ahí que sepan el canadán o el vasco o el gallego. Cinco. No creo que haga falta más porque la posibilidad de que te venga alguien que no sepa otro idioma es nula. Igual que debería haber intérpretes de inglés, de chino, de todo. En los hospitales debería haber intérpretes. Te imagínate que te viene una persona sangrando que no conoce el idioma y necesita primeros auxilios. Le tienes que preguntar. Oye, eres alérgico a tal. Eres no sé qué. O que lleven un panfleto que tal. O que denle ciertas bases de historial. Yo sé, lo veo necesario eso. Pues a ese nivel. Dice, no, que es un derecho estar en Cataluña y ser atendido en catalán. Bueno, tienes derecho a ser atendido en algún idioma que entiendas. Y el castellano lo entiendes. Es que, de verdad, yo soy catalán. Yo soy catalán. Y he vivido prácticamente toda mi vida en Cataluña. O por no decir toda. Y me parece una tremenda chorrada. Y cuanto más tiempo paso aquí, más rabia me da todo esto. Y cuando veo los argumentos y la forma de comunicarse y de hablar de los que defienden todo esto del canal y tal. Es que es esto, ¿no? Y en castellano lo dicen. ¿Quién se ha apuntado? El C1 de catalán. ¿Estás apuntado? Yo voy a hacer las suposiciones. Claro, por favor, me estás desmontando el vídeo, tía. La tía incluso se lo está tomando a broma. Tampoco va ahí enseñando. Se ríe. Están aquí en las risas. ¡Volta, no, ya! Que yo porra catalán. Bueno, pues resulta que se va a sacar. El C1 de catalán, mi madre. Porque yo no me voy a sacar el tema de catalán. Yo estoy haciendo un vídeo. Bueno, no está mal el catalán que sabes. La chiquilla esta no está mal. Bueno, ya. ¿Tú sabes que yo me tengo que... ¿Puedes hablar en catalán? Por favor, gracias por sacar. El examen del C1 de catalán. Creo que tienes para las opus. La me u amare que me parió. El C1 de catalán, ¿sí? Sí. Bueno, tú me entiendes, ¿no? Es que me parece tristísimo que para hacer bien tu labor de enfermería te pidan catalán. No sé, de verdad. Yo, es que igual es que esté harto ya de todo el tema INDEPE. Pero me parece ridículo. Es que no va a mejorar la atención, ni la sanidad, ni nada exigiendo esta chorrada. Todo lo contrario. Los médicos que no sepan ese rasgo distintivo, que no aporta absolutamente nada, se irán a otro sitio. Entonces, poner criterios absurdos lo que hace es entorpecer tu labor. Es como cuando hablamos de... Es que solo se contratan hombres. Bueno, pues si una empresa solo quiere contratar hombres, lo que estará haciendo es despreciar los mejores currículos de las mujeres. Y se irán a la competencia. Entonces, acabará rezagada esa empresa. Con el problema de que esto es a nivel autonómico y que no hay competencia prácticamente. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Esto, claro, no puede quebrar por malas prácticas. Entonces, pues venga a acumular desastres. Madre mía. El discriminar a médicos por razones absurdas, lo único que hace es que se resienta la sanidad. Es que no hay otra cosa. Es que es empeorar la sanidad catalana y pasca y gallega, seguramente. Por un criterio nacionalista de unos contra otros. De verdad. Con gente así, dudo mucho que este país alguna vez pueda salir adelante. A ver. Próximamente la veremos como candidata de Vox. Pues puede ser. Esta chica es muy justa. Mejor que no trabaje en ninguna sanidad. Que vuelva a la escuela. Esto no está muy bien escrito. Que vuelva a la ESO, básicamente. Sí, porque se queja de catalán. Supongo que eso significa que tiene que volver a la ESO. No, no es gilipollas solamente. Es más grave. Es catalófoba. Pura y dura. Sí, porque no sois españolófobos vosotros. Por llamarla tal. Por simplemente no querer aprender un idioma para algo que no le va a servir para absolutamente nada. Un trabajador sería despedido por racista o machista. Y entonces tendría que pasar lo mismo. Qué chorro de racista. Pero es que lo fuerte. Es que están saliendo periódicos diciendo. El puto C1 de catalán. Expedientada a una enfermera por menospreciar en TikTok los requisitos lingüísticos de las oposiciones en Cataluña. Encima hay un ensañamiento. Se ha dicho su nombre. A qué se dedica. Su historial. Qué nota sacó. Otra oposición que hizo. Se está haciendo un linchamiento a esta tía. Simplemente por decir una verdad absoluta que es. Que es una chorrada que te pidan eso. Y que encima no ha dicho que estropea la sanidad. Ese requerimiento absurdo. Y que pobrecilla. De verdad. Es tristísimo. Esto es un acoso terrible. Pero bueno. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!